Bueno, ya estamos grabando, vamos a empezar, vamos a hablar del top 10 de películas de Disney animadas. No si ya hay o digitales o 3D o virtuales. Animación tradicional. Y la tercera persona que está ahí con nosotros es un amigo de los años. La mancha voraz. La mancha voraz. Después mejoraremos la cámara de nuestro compañero. Sí, pueden aportar al pincel al que tenemos. Enrique. Así es, con Enrique. Entonces, Enrique, tú como el invitado de hoy, tú empiezas. ¿Cuál es tu película número 10? Yo puse 101 Dalmatos. Más puso a la sala. Aunque vamos a remarcar que la mancha voraz, ya había dicho que nomás seleccionó 5 películas y las otras 5 le puso así al Timbass. Así como cuando agarras un globo del planeta y le das vuelta y cierras los ojos y le picas. Aquí voy a ir. Así seleccionó. La verdad es que sí. Y me gusta Disney, pero no es tan memorable para mí. No es tan memorable para mí. Sí, ya. A mí las últimas películas de películas animadas. No las he visto, me enflojeron. A mí sí me caen varios. Y bueno, de los 7 Dalmatos, no tengo nada que decir. ¿Tienes algo que comentar? O por cierto, la película Live Action la va a hacer la Emma Watson. Ah, sí creo que sí. Emma Stone. Emma Watson. Emma Stone. La peli roja. Emma Watson. La de Zombieland. Sí, eso. Emma Stone. Emma Stone, sorry por mi Watson. ¿Por qué elige Watson, güey? ¿Quién es Watson? Por la otra, que me llama de Harry Potter. Ah, ok. Bueno, la tienes que ver, yo no tengo esa película. Es una actoraza. ¿Cuál movie? La de Siento un Dalmatos. No, en mi top no. Yo tampoco. Pero estamos tentados de ver la película en carne y hueso por... Bueno, pues estoy comentando sobre la movie, ¿no, morros? Para comentar algo. Que mi esposa le gusta mucho a la actriz y a mí también se me hace chill, entonces vamos a ir a verla. Ella se me hace muy guapa. Va a salir de la coreala de Bill, ella. Ella va a ser la coreala de Bill, ya salieron en fotos. Y se ve curado. Sobre la movie, pues, eh... No está fea, pero no está acá top 10. Pero ya ni en live action. No. De los 90, de los 90. Ah, pero es una bien horrible. Al Disney, dale verga a tu live action. A ver, porque... Rey, ¿tú cuál eliges? Bueno, yo no tengo nada que decir respecto a esa película. Es de los manos memorables para mí. ¿Pero cuál es tu top 10, güey? Tu número 10. No, pero la voz ha hablado de ella. El oso ni la sabe que... Ni la ha visto. No, pues salen muchos perros. Ey, no salen muchos, salen 101, eh. Ni más ni menos. Pues bueno. Sí, salen otros colados ahí. Que también hablan. ¿Hablan los perros? No me acuerdo. En tu mente, güey. En tu mente como que... En tu mente. La miró drogado el Enrique. El Kike. Bueno, mi número 10 es La Bella Durmiente. ¿La Bella Durmiente? Sí. Sí, la de Maléfica. Ah, La Bella Durmiente. Ok, ok. ¿Cuál otra, verguen? Pensé en otra movie, pero no, no, no. La Bella Durmiente, la de Maléfica. Ajá. ¿La tiene alguien más en su lista? Yo no. No, y es... Es donde salen los... No es donde salen los ratoncitos. Esa es Anicienta. Esa es Anicienta. Están las hadas madrinas. También salen en la... Las tres. También salen en la otra, güey. No, 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 no. No, 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 no sale un azul gordota. Pues es una de ellas. Salen como que trece lanas. Bueno. Ah, entonces, o que Bella Durmiente... Esa movie, me... Oigo, el dragón, ¿no? Sí. Y de hecho... Está violenta, ¿no? Está violenta. Está violenta. Para hacer Disney en los 50, sí está violenta. Y la... El arte de esa película se me hace un suave. La historia está... Y... No me acuerdo nada memorable. O sea, no digo que se me hace fea, pero no me acuerdo... No recuerdo... No tengo ni un recuerdo memorable de la película. Pues, pues, por eso es también número 10. Nada más me acuerdo que el arte está muy bonito en las imágenes. La historia, X, Maléfica. Me gusta el diseño, pero también... No me interesa mucho. Bueno. Mi número 10 es Hércules, de 1997. ¿Qué? Hércules, número 10. ¿Este es mi top 5? ¿No has visto más que 5, güey? Las otras ni las has mirado. Tienes el Rey León dos veces. Bueno, Hércules... Ok, voy a empezar. Yo no la tengo, pero... Me gusta... Me gusta un chingo... En particular que tiene mucha acción. Así como... Las canciones están suaves. Ajá. Tiene escenas de pelea con los titanes. Se me hacen un chilo en los titanes. Las canciones están suaves. Me dan gracia también los demonios pequeños que tiene Hades. ¿Hades? Ah, Pena y... ¿Pena y qué? No me acuerdo el otro nombre. Pena y osos. ¿Pichu? Pero es tan divertida la... Sí, está suave. Está suave. Me gusta la parte donde salen con chanclas de Hércules. Los pinches demoncitos y tomando soda de Hércules. Y pues las canciones están chiles. ¿De cero a Héroe? No sé qué más tienen. No, todas están solas. No sé si alguien tiene algo más que agregar. A ver, Enrique. ¿Qué es lo que te gusta de la película? Ya sabemos que es tu top 5, pero después de hablar de ella una vez. Bueno, tiene muy buena música y en sí tiene muchísima acción. Casi todos son Hércules entrenando, peleando, rescatando a la tipa esta. Que se muere, se muere y va a rescatarla al inframundo. O sea, salen calaveras, salen pegazos. Va al infierno al final. Ah, el infierno está chilo cuando va a rescatarla. Como cuando lo engañan, el pegazo se le ven como que los huesos. Ay, güey. ¿Qué pasa? ¿Son los huesos? Sí, como que eran los dos demonios venanos. Que se hicieron pasar como una pegaza mujer. Y se hizo medio... Tienen sus escenillas ahí. Y creo que es la primera vez que en una película de Disney se muere alguien. Porque Megara literalmente se muere. Sí. Y no la reviven. Eso sí creo que fue violento. A ver, Kike. Número 9. ¿Qué pusiste? Otra que no te importa. Ah, ok. Tienen tan cruzados su conexión. No. Pues. No se me hace fea, pero no es mi top 10. Yo, fíjate. Yo conozco y me gustan tanto. A mí se me gustan las de Disney Machine. Que yo podría hacer top 20. De películas de Disney. Pero ok. Lo vas a limitar a top 10. Está bien. Sí, pues. Y le puso 5 al azar. Sí, más comentar. Está bien tétrica. Es. Ese sonido. Ese sonido que se escucha. Es por tu. Es por el. Es por el Enrique, ¿verdad? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Chiqui. Ja, 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 ja. Mejoraremos la calidad de ese tercer. De esa tercera pantalla luego. Ok. Es alguien más hablando. La tercera voz que escuchan es la mancha que está en medio. Bueno, mi número 9 es El Libro de la Selva. Me gustan chico las canciones. Me gusta Balú. Y. En general me gusta. Por ejemplo, la escena de la serpiente. Que quiere hipnotizar al niño. Me gusta la escena. Ajá. No me acuerdo, pero. Me gustan varias cosas. Esa. Yo le pongo mi número 9. ¿Qué opinas de ella, Enrique? Ni él. Ja, 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 ja. Pinche racista. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Estaba bien chiles. Sí. De que va. Ese. 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 Ese hermoso fuego. Ajá. A mí no me engaña, Mauli. Trato hicimos yo y tú. Y. Ándale igualito. Le acabo de decir, El Libro de la Selva, verga. Estamos hablando de ella. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Detectivo roto. Fíjate que esa. No sabía su existencia. Me acabo de contar ahorita que estaban hablando. Y antes de que empezáramos a grabar. No sabía que existía esa película. Sigo sin. Ah, cabrón. Hay un vampiro. Hay un vampiro. A ver. Déjale. Pongo aquí. Detectivo ratón. Oh. Ya, ya, ya. Sí la he visto. Oh. Sí está suave. Sí la he visto. Sí la he visto. Ya puse aquí las imágenes. Sí, sí. Sí está Sheila, eh. Sí. Ya me está. Ya me está rezando los flashbacks. Sí. Sí está Sheila. Sí. 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 Sí, pero a mí no se me hace tan acá. A mí tampoco se me hace tan acá. A mi esposa le encanta. A mi esposa le encanta. Ok, la mía es el, el, mi número 8. Mi número 8 es El Caldero Mágico de 1985. Es la película más oscura que he visto de Disney animada. No tiene, no, no tiene ni canciones. Pues por, yo creo que por lo mismo. No tiene, no tiene ni canciones. La historia está muy tétrica. De hecho, si la pones live action y la manejas igualito. Casi, casi es para mayor de edad, yo creo. Pero, están, sí, pura calavera, salen charcos negros todo el tiempo. Todo es oscuro, güey. Están en un, van a un castillo y es acá todo magia y, pero magia acá como brujas, pues acá machine. Y por eso, tío, como dice Ray, no pegó tanto porque la película era muy tétrica. Poner a llamativa para los niños en el, en, oye, te ponen pinocho y luego sale esta madre. O Libro de la Selva. Pero a mí me gusta mucho. Pero lo más, tío, no tiene ni canciones, güey. Ni canciones tiene. Y, según yo, eh. Igual y me acuerdo mal. Pues, según yo me recuerdo, no tiene canciones. Uh-huh. Ok, la número 7, Kike, pa' ti. Yo sí, pero me. ¿Qué vas a agregar de la película, Kike? ¿Qué te gusta? Por eso, por eso la pusiste sobre la película del ratón detective y te atreviste a ponerla por encima de 101 dálmatas. Ja, ja, ja. ¿Cuál es tu 7, Ray? Muy buena. Esa está suave. Alto. A mi top 5. Ja, ja, ja. A mi no. El gordito, el gordito, que es el Gustavo, está rebotando, güey. Ja, ja, ja. Que sí, amor. A mí me gusta mucho y también algo que voy a mencionar, que la pandilla de Mickey Mouse, Goofy, es mi favorito. Y me gusta. Donald y... Trivilín. Ja, 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 ja. Nomás tú. Yo sí me acuerdo de ella, pero no entra en mi top 10. Ok, mi número 7 son las aventuras de Ichabod y el señor sapo, de 1949. Esta película tampoco tiene canciones, no tiene canciones, y está dividida como en dos mini películas. Nomás sale eso al final, güey. O sea, es una pinche escena súper corta, pero está hasta en el póster de la movie, no sé por qué la ponen tan relevante, pero no está nada relevante eso. En el juego, ajá. Muy famoso. La primera parte del sapo, el sapo está bien pinche loco, güey. Lo que mencionaba hace mucho contigo es que es Tom Hanks. No, Tom Hanks no. ¿Ese fue el nombre, güey? ¿El güey de Top Gun? ¿Cómo se llama? La misión imposible. El Tom Cruise, güey. Está así de loco, güey. Así como Tom Cruise está en la vida real de loco, así está el pinche sapo, güey. Está bien pinche loco y vive en una mansión y tiene problemas financieros y le están diciendo que es que gastan pendejadas como su contador o lo que sea. Que son puros animales. Y de eso es la primera historia, güey. Está bien pinche zafado, güey. Y su burro está igual de loco y van su burro y van cabalgando y hacen un cagadero por todo el pueblo, güey. Es rico, con problemas financieros, pero que se la pasa haciendo pendejadas. Está botana. Y la historia de Isha Bot, el otro personaje, es un güey que está bien pinche feo. Pero por alguna razón... Es súper... No, pero eso es después. Es súper famoso. Es súper atractivo para las morras. Tiene un chorro pegue, güey. En la caricatura tiene un chorro pegue. Pues está bien feo. Y se menciona que está feo. Y está feo más feo que los demás. Tiene más pegue. Y al último le cuentan una historia. Y ya cuando se va a su casa... Ah, pues creo que le cortan la cabeza al final. Algo así. Algo así. Se va... Se va... Se regresa a su casa en su caballo y está como oscuro. Pero no sé, obviamente no se ve. Pero lo van a entender y pasa algo y... No me acuerdo. Algo así. Pues está... Está... Está suave. Está suave. Veanla. Las aventuras de Shabot y el señor Sapo. A ver, Enrique. ¿Cuál es tu número seis? ¿Qué dijo? Seis de... Ah, bueno. Pinocho lo ha hecho. Te lo pico y te lo mocho. Bueno, vamos a hablar... Vamos a hablar de Pinocho entonces. A ver, Kike. ¿Qué te gusta de la película Pinocho? Nada. Pinche video culero que estamos grabando. Está bien... Está muy explícita la escena esa. ¿Por qué te las haces en inglés, güey? Sí. Vamos acá. Está... Se llama que no se escuchó. Ah, ok, ok. Está suave la película. ¿Su abuelo? ¿Su papá? Su papá. Pues, bueno. ¿Algo más que mencionar? Enrique me estaba acordando de la película mientras platico. Con el todo. Chivio culero. Tarzán. Del 99. Tarzán, para mi gusto. En términos generales. Tiene el mejor soundtrack de todas las películas de Disney. Puede que no tenga tu canción favorita, pero yo me refiero a general. Pues, o sea, si juntas las seis de Tarzán contra las seis de otra... De cualquier otra película de Disney. Yo creo que las seis de Tarzán se las lleva todas peladas, güey. Así, sin... Sin saliva. Sin... Está bien chila la pelea contra el Cheetah. Todo Tarzán. Todo Tarzán. Toda la película se hace en chila. Y cuando llegué al anillo me impresionó mucho ver que cuando se ahorca el malo, el Clayton. El Clayton. Que se ve la silueta de la sombra cuando se... Cuando lo ahorcan. Se me hizo muy impresionante que estaba morrillo. Está chila. También la he visto. ¿Hay Tarzán 2? Oh, sí. Yo he visto. Te entendí que había Tarzán 2. No, la que tú dices es otra. Enrique, tú dices la de Titán. Pero no es 3D. ¿O sí es 3D? No. No. ¿Sí? A mí sí se me hace curar las dos. Titán A. Pero Titán A no es de Disney. Bueno. Vamos a entrar por fin a las películas que en verdad pensó Quique. Que en verdad le pensó y en verdad le gustan. A ver, Enrique. Tu top 5. No importa. Está suave. A mí sí me gusta. La canción está muy chila. La canción está muy chila. Estos. Este. No. 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 Sí está suave. No se me antoja nada la action que están haciendo con personajes negros. Es. Está suave. Está curada ¿Cuál es tu quinta, Ricky? Tu rey Yo estoy igual Mi quinta es la espalda Es la espalda piedra Y como habíamos comentado hace muchísimo tiempo que hablamos de ella La parte que más me reía Es cuando se hacían ardillas Ah, sí Cuando la deja Pero cuando está la ardilla doña Queriendo se echar al mago A Merlita rebotando Ah, es como peces, ¿no? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Yo creo que una de las dos influyó a la otra No me acuerdo cuál salió el primero Bueno, tu cuarto lugar Quique Que ya hablamos de ella ¿Algo más que te has que agregar? Aparte de la acción y las canciones No No está baja, está chila Es que, ok, yo voy a mencionar algo Mi top 10 no son películas feas No más que unas me gustan más que otras La puse en el 10 O sea, yo mencioné hace rato Yo podría hacer un top 20 películas de De Disney O sea, a mí me gustan muchas películas Se volvía que eres papá ¿Cuál es tu número Tu número 4 Rey? La mí también Ahorita entramos a eso Ajá Ok, la brincamos Ahorita quedamos con Enrique Mi número 4 Pero ya dije Ok, tu número 3 Aquí qué Yo también Ese es mi número 3 También Quieres hablar al rato Al rato quedamos con el Rey Ahorita quedamos con Rey Ya hablamos de ella El número 2 Ya hablamos Sí Yo puse Aladín No, mi 2 ¿Estamos hablando del 3 o el 2? Ah, sí Sí, es cierto Ah, bueno Mi 2 es Aladín Ya lo voy diciendo Sí Aladín ya hablamos de ella Porque el Kike no lo puso ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Es Aladín, güey ¿Te quejas de Hércules Si no puse Aladín, güey? ¡Shinga tu cola, güey! ¡Ve la vieja, chumala y verga! Estoy hablando de la película de caricatura ¿Qué? ¿Las canciones? Para empezar las canciones, güey ¿La de amigos? ¿La de amigos? ¿Se acuerda de la canción? Y no la puso en el top Y no la puso en el top El motherfucker, güey Puso 101 dálmatas Y no puso No puso No puso No puso No puso Güey Güey Puso No puso Aladín El motherfucker, güey Bueno, ok A mí me gusta A mí Yo lo que mencionaba Hace mucho tiempo Es Para mí Aladín Es mi personaje favorito De Disney De las películas Aladín Me gustó un chorro Aladín Aladín y el genio Los dos se me hacen bien chilos Las canciones se me hacen bien chilas El Jafar se me hace chilo Cuando se hace serpiente Como lo derrotan Haciéndose genio Se me hace de una manera muy ingeniosa Dentro del mundo de Disney Como lo vencieron Y Abú Abú está en chingón La carpeta La carpeta mágica Está en chingón Está bien vergas Y el juego Super Nintendo Está bien Y el juego Super Nintendo También está bien chingón Güey Los dos juntos Los dos juntos Se 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 Algo bien Ajá Me ofende Enrique Que no haya puesto Nada, vete a la ñonga, güey Pinche cámara fea, güey Ok, entonces Enrique ya dijo que era Dijiste que era Mulan, tú dos, ¿no? Ah, Tarzán, perdón Entonces, Rey, ¿cuál es tu tres? Ah, ok, ¿tú dos? ¿Tú cuál dijiste que era tu dos, Enrique? Ah, Tarzán Ok, ¿qué pasó con Baila de este? A ver, Rey No, yo tampoco O el ayudante del gastón, ¿o qué? ¿En qué te acuerdas? Sí, sí La historia del porqué Que está en madafucker, la neta No, la película es buena, pero no No entra en mi top 10 Me gustan mucho las canciones, como todo Sí está, sí está suave A ver, Quique, tu número uno Ya hablamos de ella Muy buena película, ¿sí? Ah, la dejamos La dejamos para luego A todos, morro Conocen al chicharrón Los dos, ¿verdad? Al Mike Una vez entrado en todos Y estaba el papá del Mike Y el hermano menor del Mike Y estaban llorando Viendo esa cena La película de los dos Están llorando El Mike Su hermano menor Nomás le lleva unos dos años O sea, no tiene mucha diferencia de edad Y pues el papá Pues su papá Bueno, mami Los dos están acá Como viviendo la película Llorando Sí está Sí está mi chilo Eso entiendo perfectamente Por qué puede ser La número uno de cualquiera Porque Este De hecho Al que mencioné Hace mucho Mi lugar Tres, dos Y cuatro Que son los que ustedes Pusieron en primeros lugares Y también A mí se me hizo muy difícil Colocarlas en diferentes lugares Que es Rey León Mulán y Aladín Las tres también vergas Rey León Desde que empieza Hasta que acaba Como dice él Todas las escenas La acción Cuando va a nacer Cuando nace Simba Lo que le enseña el papá La aventura En el cementerio De elefantes La canción que cantan Antes de llegar ahí Cuando se mueve Mufasa La correteada de Simba La estampida Que cuando va todo chingado En el desierto Que llega con timón y pumba Todo timón y pumba La puticia que le ponen Al lugar del rey Toda la movie está Esa movie está Bien chila Toda completa Y tu primero Que fue Mulán Igual Para mí Mulán Está cabronsísima También igual Igual que Aladín Y que arregló Las tres Se me hizo muy difícil Colocarlo una arriba De las otras Pero Ahorita voy a hablar De ella Estamos hablando De Mulán Yo puse Mulán En tres también Ajá Tu número uno es Mulán Cuando la gente No ocupaba Hacer sus pinches Lagrimeros Para decir Oh es que Los poderes de las mujeres Nomás hacían Personajes mujeres Buenos y ya No No tenían que sacar Sus babosadas De ahora Ah Está Chingoncísima La sigo La tengo La tengo en mi mp3 Top de canciones de Disney Va a estar bien perro Wey Va a estar El top 10 Va a estar Van a estar 6 de Tarzan La neta Pues El Pues el de Kike Nomás ha visto 5 Va a estar Hace Y A mí se me ha impresionado También Desde que Estaba en un río Que Por ejemplo Que son dos Sobrevivientes De una De una matasera Que hicieron Y les dicen Lleven el mensaje Y van corriendo Y les dice Cuantos Cuantos se ocupa Para dar un mensaje Y les dice Uno Y le apunta Con el arco Y le dispara Eso está Bien chilo Si El dragoncito Y el Y el Y el Y el grillo Están chilos Cuando lo salva Ahí es de la estampilla De nieve Oh Si eres el El grillo De la suerte Y lo Se lo lleva Estoy haciendo Rey Aquí Ya sabes Ya sabes Mero Y el Y el Y el Y el Pero lo demuestra Con coraje La escena Cuando agarra La flecha Del De lo alto De lo alto Del Y todo eso Está bien Verga La movie Se me hace chilo Que sobreviven Los dos Los Los cuatro Son cuatro O cinco Y Y van a chingarse El rey De todos modos Que por cierto El próximo año Sale de la película Lab action A ver Que pedo Yo si la voy a ver Pero No creo que le llegue Pero igual la voy a ver Bueno Mi número uno Es Alice en el Padre de las Maravillas Este A mi me encanta Desde que la visa Me hizo bien vergas Siempre me gustó Todo El Todo Y me dan chido de risa Todas las historias Todo el pedo Y de hecho Me hice fan de Alice en el Padre de las Maravillas Con esa madre Tengo como unos Sin exagerarte Unos siete o ocho libros De la De pura Alice en el Padre de las Maravillas Sin contar El Alice en el Padre de las Maravillas Hay uno que es anime De hecho La portada es anime Y dentro del libro Algunas de las escenas Algunas hojas Es Una representación de la escena Hecha en anime Pero está En blanco y negro O sea Es un libro Regular Nomás Y Que de hecho La película de Disney Es una combinación De Alice en el Padre de las Maravillas Y Alice en el Padre de las Maravillas Es una fusión De los dos libros No tiene por ejemplo Cuando está chiquita Con las flores Eso no lo tiene el libro Primero Eso es Ahí se entra en el espejo Y otros detalles Que no está Eso es una combinación Literal Que me enteré Porque leí los libros Entonces A mi me gusta Es un chico de Alice en el Padre de las Maravillas Menos las películas De Tim Burton También culera También culera Las películas de Tim Burton Vale verga Me respeto a Tim Burton Por lo que ha hecho En su animación De cuadro por cuadro Pero sus películas De Alice en el Padre de las Maravillas También culera Sí Yo sí la vi Pues es copy paste Del agredor No está fea Casi todas Pero Este Este es mi número uno A mi me encanta Alice en el Padre de las Maravillas Y hasta Hasta la Pocas Cada que una edición especial Del libro Si está chiquita Si me gusta La compro Ahí tengo unas Ocho libros De esa madre Tantas Menciones honoríficas El kick Ni se acuerda Que existía No es que para mí Hay muchas películas O sea Muchas de las que ustedes Mencionaron también En mi Menciones honoríficas Que yo no puse En mi top 10 Ah Está chila Esa está chila Bianca y Bianca y el Banda, ¿cómo se llama? Un Banda Que decían eso a los pendejos También un día hay que hablar de películas de Pixar Pero eso no O CGI en general, no sé Sí, porque Audifon está Por favor Sí, pero sí, sí te lo vamos a mandar Bueno, si no, no tiene nada más que mencionar Lo voy a parar aquí Bueno Gracias, buenas noches Gracias por ver el video